Y sigue la cumbia, con ritmo y sabor, brillantes del pacífico Bailando, bailando, yo te conocí, te di que me gustas, dijiste que sí Bailando, bailando, y me enamoré, que noche tan bella, que no olvidaré Rico, rico y sabrosito Bailando, bailando, yo te conocí, te di que me gustas, dijiste que sí Bailando, bailando, y me enamoré, que noche tan bella, que no olvidaré Y esta es la sabrosura Bailando Y su guitarra básica Y como tú sabes, José García Y ese bajo chuchín Sabrosito, Emisael Juárez Música 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 Música